Hoy te quiero mostrar cómo es que tengo configurado el sonido en mi equipo para poder transmitir en YouTube, en Facebook, en Twitch o en cualquier plataforma. Estoy utilizando ahora mismo un iMac y también sirve para Mac o MacBook. Cualquier equipo de Apple esta configuración va a servir. Lo que te quiero mostrar en este video es que si tú estás escuchando una música en tu equipo, por ejemplo en este caso estoy utilizando YouTube, quiero que también se escuche en mi transmisión, así que te voy a enseñar eso y además si estás utilizando Discord y quieres que se escuche tu voz y la de tus amigos, también te voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a empezar y lo primero que debes tener en cuenta es que debes instalar el programa iShowYou Audio Capture. Lo que va a hacer iShowYou es que va a crear un nuevo canal, como puedes ver aquí, y este canal va a ser el intermediario de capturar el sonido y pasarlo a OBS. Entonces, aquí hay dos descargas, por ejemplo este de Catalina, lo descargas, está disponible este de Catalina o Mojave para Big Sur. Si tienes la versión de Mac OS Big Sur te va a funcionar también. Yo lo voy a instalar otra vez para que puedan ver cómo es que aparece el instalador y este paquete es un programa para tener acceso a instalar. Vamos a darle permitir, vamos a darle permitir, vamos a darle continuar, continuar. Entonces, lo que quiero que veas es que no es ningún tipo de... lo voy a cancelar porque ya lo tengo instalado, ¿ok? Entonces, así va a ser el instalador. Entonces, una vez que lo tengas instalado, vas a ir aquí a aplicaciones y en aplicaciones vas a ir al final del todo casi y hay una opción que dice configuración de audio MIDI. Aquí, entras aquí y aquí viene la magia de la captura del sonido del escritorio. Aquí vas a añadir una nueva entrada. Si no tienes dispositivo de salida múltiple, buscas aquí todas las opciones y ves que diga dispositivo de salida múltiple. Si no lo tienes, agregas crear dispositivo de salida múltiple. Aquí, por ejemplo, tengo uno que he creado. Este es el que tenía creado y este es el nuevo, ¿ok? Entonces, yo lo tengo configurado así. I show you, esto tiene que estar marcado. Esto. Desmarcamos aquí el otro que estaba salida integrada, ¿ok? Entonces, tengo seleccionado I show you y HyperX Virtual Surround Sound, que son mis auriculares. HyperX Cloud 2 son los auriculares que tengo conectado a mi equipo. Entonces, yo quiero que capture con el I show you, Audio Capture, quiero que capture el sonido del escritorio y con el HyperX quiero es que salga el sonido por ahí también, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí elegido I show you y HyperX. Si tú tienes unos auriculares, pues eliges estos auriculares que tienes conectado en tu equipo. Más que nada lo puedes saber porque te aparece aquí, ¿ok? Estos son mis auriculares. Yo tengo ahora mismo que salga por los altavoces internos, pero si tú tienes unos auriculares de alguna marca, te aparecerá aquí el nombre o la marca de esos auriculares. Lo dejo así tal cual. Entonces, aquí eliges la opción donde quieres que salga. Si la salida integrada, por ejemplo, aquí tengo una pantalla también externa que también tiene sonido, que también sale sonido. Entonces, yo lo único que quiero es que salga por esta salida de mis auriculares HyperX. Entonces, aquí en dispositivo maestro también tienes que elegir los HyperX para que salga el sonido por ahí, cuando recoge el sonido del escritorio, también quieres que salga por los HyperX, ¿ok? Entonces, esto lo voy a quitar porque ya expliqué cómo se crea un dispositivo de salida múltiple y así es como lo tengo configurado, ¿ok? Aquí corrección de desviación, solamente este elegido, el de iShowViewAudioCapture, ¿ok? La frecuencia así tal cual como está, 44,1 kHz y esto lo puedes cerrar o minimizar, ¿ok? Entonces, aquí en el OBS ya está listo para que puedas capturar el sonido del escritorio. Aquí en el OBS lo que vas a hacer es añadir un nuevo dispositivo de entrada de audio, vamos a ir aquí a la ruedecita, perdón, aquí en el más, y captura de entrada de audio. Entonces, aquí vamos a darle a aceptar y aquí por defecto te va a aparecer los que tienes, por ejemplo, el micrófono Toner que tengo yo o el HyperX Cloud 2 que también tiene micrófono y iShowViewAudioCapture. Entonces, si eliges esta opción, lo que va a hacer es capturar todo el sonido de tu equipo y va a sonar por aquí, donde dice captura de entrada de audio. Entonces, por ejemplo, vamos a poner esta música, voy a ponerlo en reproducción, velocidad 1.25 para el tema de copyright y en sus transmisiones también deben utilizar esta velocidad para que no te quiten el, te pueden eliminar el video del Facebook por el tema de copyright. Entonces, yo lo pongo en 1.25 de velocidad de reproducción. Entonces, como pueden ver aquí, captura de entrada de audio no aparece como se mueve aquí el micrófono que yo estoy hablando. Si dejo de hablar, baja. Entonces, aquí en captura de entrada de audio debe sonar la música. Entonces, lo que tienes que elegir aquí en dispositivo de sonido, aquí la salida de sonido. Si no lo tienes, puedes entrar a ajustes y aquí en sonido. Entonces, aquí mostrar el volumen en la barra de menús. Eso debe estar activado y aquí ya te va a aparecer esta opción. Entonces, eliges dispositivo de salida múltiple. Y como pueden ver, ya empieza a sonar por los dos canales, porque tengo dos. Es que no sé qué había pasado, que no se movía este nivel de sonido. Entonces, si yo pongo stop, este nivel de sonido baja, como pueden ver. Ok, entonces, esto lo voy a quitar porque ha sido de prueba. Yo ya tengo configurado aquí, como pueden ver, audio de escritorio. Y entonces, yo tengo elegido aquí también propiedades. Tengo iShowViewAudioCapture. Hay otra gente que lo hace directamente desde archivo, perdón, OBS, preferencias, audio. Y aquí, audio de escritorio, eligen iShowViewAudioCapture. Y, pues, aquí aparecería un nuevo canal. Pero yo lo tengo así. Es cuestión de gustos también. Entonces, esto sería en cuanto al sonido del escritorio. Si estás escuchando una música en YouTube o una música en Amazon Music o en Apple Music o cualquier reproductor de música que tengas en tu equipo MacBook o iMac. Ok, entonces, esto por ahí ya estaría solucionado. Es muy sencillo, la verdad. También quiero que escuches, a ver, se me había olvidado una cosa. Es que también quiero que escuches el sonido donde sale. Entonces, vamos a aquí. Empieza a reproducir. Y yo tengo aquí mis HyperX. Voy a grabar con el móvil. Entonces, ahí estaría. Vamos a hacer la prueba de que se escuche también en los auriculares. Voy a subir el volumen a tope. Y según el volumen que tengas aquí, va a sonar también en dispositivo de salida múltiple. Por ejemplo, si yo pongo salida de dispositivo múltiple, no me deja subir ni bajar el volumen. Entonces, antes de elegir dispositivo de salida múltiple, tienes que ir a altavoces internos y ajustar el sonido que quieres que suene. Porque luego ya no vas a poder configurar ni subir ni bajarlo. Entonces, elige dispositivo de salida múltiple. Damos Play aquí. Y empieza a sonar. Entonces, aquí ahora mismo está sonando la música. No sé si lo escuchan, pero ahí está sonando la música por los auriculares. ¿Ok? Deben escucharlo. Entonces, creo yo que esto sería todo. Ya he dejado la prueba que suena en los auriculares y también está sonando en el dispositivo de salida múltiple, en salida de audio de escritorio. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo bien. Creo que ha quedado claro de forma sencilla cómo configurarlo con el I Show You, dispositivo de salida múltiple. Y luego aquí en audio de escritorio elegir I Show You. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es configurar el sonido para Discord. Entonces, aquí una vez abierto tu Discord, tu canal, etc. Aquí vamos a ajuste de usuario y aquí vamos a ir a voz y sonido. Aquí en dispositivo de entrada tengo el Tonor TC2030, que es mi micrófono externo. Y por ahí quiero que capture mi voz. Entonces, el dispositivo de salida, que es donde mis amigos hablan y quiero que salga esa salida de sonido, va a ser el dispositivo de salida múltiple. Entonces, eligen esto. Entonces, cuando sale el sonido, va a salir por el dispositivo de salida múltiple, que es donde lo elegimos o configuramos aquí. Y va a ser el encargado de elegir I Show You esa salida de sonido de Discord y va a capturarlo I Show You. Y como nosotros tenemos aquí el audio de escritorio configurado que captura el sonido de I Show You, entonces lo que va a hacer es que cuando te hablen tus amigos por Discord va a configurar, va a capturar esa voz de tus amigos y la tuya, pero la tuya va a salir por el micrófono que tengas por aquí. O sea que tu voz va a salir por el micrófono y la voz de tus amigos va a salir por el audio del escritorio. No sé si me he explicado, pero creo que es lo máximo que puedo explicar para que me entiendan. No sé si queda alguna duda y, bueno, me lo dejan en los comentarios, pero lo que tienen que hacer es dispositivo de salida múltiple y aquí I Show You I U Capture, como lo habíamos dejado antes, ¿ok? Entonces, es el encargado, I Show You, recuerden, el encargado de capturar el sonido del dispositivo de salida múltiple. Cualquier programa que tenga dispositivo de salida, dispositivo de salida múltiple, va a capturar I Show You cualquier sonido que esté configurado como dispositivo de salida múltiple. Y luego aquí en el OBS o en Streamlabs va a capturar cualquier sonido que tenga dispositivo de salida múltiple, porque es el encargado de capturar cualquier sonido de I Show You. No sé si me he explicado, ¿ok? Entonces, espero que sí, espero que les sirva este video, ¿ok? Entonces, creo que eso es todo. No sé, no creo que se me pase nada. Ha sido muy sencillo esta configuración de sonido para que se escuche tu música y también la voz de tu disco. Así que, si te ha gustado este video, si te ha servido, pues no te olvides de dejarle un like a este video y también de suscribirte a mi canal y de seguirme por mis redes sociales. Si tienes alguna duda, ponte en contacto conmigo por mi Facebook o Instagram, estoy activo por allí. Y además en los comentarios que está ahí abajo, también te puedo leer y responder cualquier duda que tengas. Así que nada, cuídense mucho. Chao.